Nadie como tú, ninguna otra mujer, me ha dado nunca tanto llanto. Ninguna me ha querido tanto, nadie como tú, como tú, nadie. Qué difícil es ser feliz. Tener amor y amigos cuesta tanto. Cuando se vienen los mimas tanto, que si después se aleja, me deja sumido en el llanto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con qué techo tengo fijas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué otro lecho suspiras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos me olvidas? ¿Gemía a ver qué dolor? Reñía con el amor. Mi melancolía te extraña tanto, te necesito tanto, que mi vida sin ti es un triste canto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con qué te echo o te complicas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué otro lecho suspiras? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué brazos me olvidas? ¿Qué difícil es ser feliz? ¿Qué difícil es ser feliz? ¿Qué difícil es ser feliz?